Para que quisiera casarme con ese chalito Para que quisiera casarme con ese flaquito Para que pararla llorando, eso no yo no quisiera Para que pararla llorando, eso no jamás en la vida Para que quisiera casarme con ese chalito Para que quisiera casarme con ese flaquito Para que pararla llorando, para que pararla llorando Para que pararla llorando, eso no yo no quisiera Y los rayos del sur como tocan Ahí está Pirula, Churiparco, Aguilipidosa Ronald Arce, Luis, Missy, Yauri, Dali, Peter y las amigas de Coca-Cola ¡Tiene su corazón! Dicen que la vida casada es una tormenta Dicen que la vida casada es un martillo Para que pararla llorando, eso no yo no quisiera Para que pararla llorando, eso no jamás en la vida Y donde está Félix, Missy, Yauri, esposa de la señora Cholana Paredes Ay corazón, ya no llores Deja de sufrir, pobre corazón Ay corazón, ya no llores Deja de sufrir, pobre corazón Nos vamos bailando y gozando con los cartabales Por Andagua y las calaveras